Hola muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo más de Berserk, aquí en el canal. Bueno chicos, creo que esto va a ser una nueva sección, espero que sea una nueva sección porque me gustaría hacerlo con varios animes o con varios mangas. Para comenzar, bueno me imagino que has visto la miniatura algo relacionado a cosplay. No, nunca he hecho un cosplay y probablemente si haga un cosplay sea peor que el de los chicos. Así que sí, si yo llegase a hacer un cosplay probablemente no lo haga mejor que esta. Dos, ciertamente va a ser chistes pero obviamente tú puedes hacer el cosplay que te pegue la gana como te dé la gana con tal de que tú lo disfrutes. Y tres, creo que pronto haré un cosplay, voy a prepararme físicamente para octubre quizás hacer un cosplay de hipo. Y bueno, voy a grabar todo y voy a tratar de participar en varios eventos, así que ánimo por favor, ánimo. Como que cuesta, o sea, que miran el cuerpo que tiene hipo y créanme que no estoy muy cerca de ahí. Así que nada chicos, vamos a comenzar con esta sección donde después quizás se puedan reír de mí. De los cosplay, los cosplay, los cosplay en Berserk. Así que para comenzar, como ya saben, hacemos nuestro querido grito. ¡Griffin! El primer cosplay pues obviamente está un poquito arreglado con, creo yo, Photoshop. Porque estos colores se ven demasiado genial. A ver, este confieso que ya lo había visto, es el primero que vi. Pero los demás no los he visto, los demás me los guardo la ardilla mágica en una carpeta para que yo los viera y reaccionara a ellos. Está bastante decente, me gusta la espada, se ve muy bien la espada. El gods, bueno, obviamente más que todo está en la vestimenta de abajo, creo que se la venden en Aliexpress porque ya la he buscado. Pero de todo está bien. La cara, bueno, obviamente no puedes hacer nada con la cara, se entiende. Pero se parece al tipo de Zulander. No sé si recuerdan que no puede voltear hacia un lado. Ese. Este le voy a dar un... Oye, yo veo a este gods. Le daría un 9 sobre 10. Vamos a ver los demás. Bueno, este sería yo cuando haga un cosplay de gods, que espero hacérmelo algún día. Como verán, es un chico pequeño, pero quiso hacerse su cosplay de gods. La peluca le queda bien para hacer una peluca. Punto extra allí. A ver, me voy a acercarle un poco la cara. Obviamente tiene el ojo cerrado. Está un poco subidito de peso, pero no mucho. Por eso es que quiero entrenar, para no verme muy así. Ahora, el cosplay como tal. La espada le faltan más detalles, no como la otra. Sin embargo, podemos confirmar, sí. Sí, confirmamos. Es una Dragon Slayer, se ve a simple vista. Me gusta igual su traje. Le puso cariño. Las navajitas. El brazo. Todo está bien, la verdad. O sea, bastante decente. Yo me veo así con un cosplay y digo, misión cumplida aquí. Le voy a dar 7 sobre 10, porque creo que prepararte un poco físicamente para estas cosas, obviamente no se va a hacer más alto, no soy estúpido. Pero, oye, ese brazo que esté ahí mamadísimo, como está gods. Que esté un poquito más acorde, ¿no? Pero, está bien. Se la rifo con el traje, por lo menos. 7 de 10. Ok, bueno. A ver, hay muchas cosas. A ver. Obviamente hizo un gran esfuerzo. Como les digo, yo no haría algo así, no podría. Es difícil. Es que traje el gods igual tiene muchos detalles. La espada no, wey. Para hacerte una espada, sí, pues. Ah, bueno, pero es que yo creo que este es el gods. No, pero es que nunca tuvo una espada así de arca. Bueno, esto es un palo. Pero está bien, su espada le va a poner un 3. Eso le vamos a poner un 3. Puedo poder ver la placa de este carro y lo pienso demandar por tener una espada de palo ahí. Oye, creo que se puede haber hecho la cicatriz del chico en la nariz y cerrar el ojo para la foto, ¿no? O sea, digo, ya que este estás haciendo una foto que va a estar en Google, es fácilmente buscable. Está bien sus... Su... El cinturón de... ¿Cómo es que se llama este tipo? Ay, no... De Ricker, no, no es Ricker. Bueno, ustedes pónganmelo en los comentarios. Está bien su cinturón. Solo que les faltan como que los cuchillos, ¿no? Oye, hombre, a ver, esta capa, uff, esta capa está hecha de una cortina de una mesa, güey. No, 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 o sea, rifatela un poquito más, ¿no? Uy, estas botas las compré en bata o en Zara. Sin embargo, está bien su traje. No te voy a decir que no, no se pare, no, yo lo pego y es gots y es mucho mejor que muchos gots que probablemente veré en mi vida. Así que le vamos a dar un 6 sobre 10. Ok. Casca, pues no se le rifó mucho con el traje, esta es la casca perdida. Sin embargo, si es casca perdida, te hubiese dejado crecer un poco el cabello, ¿no? ¿Qué está haciendo con Griffith? Oh my God, a gots no le gusta esto. Bien me casca, o sea, nada del otro mundo. Ahora vamos a juzgar a Griffith. Griffith tiene como cara de que le das asco, o sea, esa cara con la que Griffith nos ve es la cara con la que nosotros vemos a Griffith. Estamos viendo un espejo allí, literalmente hablando. O sea, me das asco, güey. Pobrecito el tipo que tomó la foto. A ver, una peluca, ñe. No está con las facciones de Griffith. De hecho, ¿por qué tiene un arete en la nariz? Güey, no te puedes quitar el arete en la nariz para la foto, para el cosplay. Y un collar de que le gusta que lo ahorquen. Ah, no, 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 no es un collar que le gusta que le ahorquen, es una malla. Y el anillo. Pero güey, si estás haciendo un cosplay, ¿por qué no te adaptas un poquito, no? Ok. Sin embargo, el traje, las partes del traje, se puso un bono negro, que se le ven unas tiritas ahí. Mira, igualmente el traje, los detalles no están tan mal. El de casca, o sea, le puedo dar un 6, porque esfuerzo poco, ¿no? Y el de Griffith, igual le daría su 7, no está tan mal. Sigamos. Este sí está bueno, pero este parece creado por IA, güey. De hecho, este parece un maniquí. Pero si es solamente el traje, y no es creado por IA, yo le daría 10 de 10. O sea, literalmente esto es Griffith, es el traje de Griffith. O 9.5, porque me gustaban más las puntas que tenía el otro sujeto. Next. Guapa, como casca. Buenas dimensiones. Buena espada. O sea, es casca, literalmente hablando, salía del anime, como un carro atrás. Vaya, bastante bueno, la verdad. Nada que decir. 10 de 10, es que no encuentro cómo criticarle. Tendría que ver una imagen de casca, literalmente al lado, decía, le falta la cuerda aquí. Pero yo la veo así, es casca, 10 de 10. Dame una foto para el recuerdo. Bien, prosigamos, amigos míos. Otra casca, esta le falta un poco más de algo, pero no quiero que me funen. Pero igual muy buen cosplay. Creo que la capa debería ser un poco más larga. Vamos a jugar un poquito más de este traje. Se ve un poco barata esta parte del cosplay, ¿vale? La espada, creo que también se la pudo rifar un poquito más. La otra tiene una espada real. Esta tiene una espada de plástico que sacó de una tienda de juguete de niños. Y las botas las compró en Zara. Yo le daría un 7 de 10. Está bueno. Está bueno y la chica se parece. Está bueno. Ok. Ok, veamos. Gotts, debo decir que este chico se parece, sin embargo, ¿qué pasó con este brazo de aquí? ¿Qué le pasó al brazo de aquí de Gotts? Debería tener un brazo mamalón. Vamos primero con el de Gotts. Me gusta el brazo, se ve bien. O sea, la parte del cosplay. Me gusta el cinturón, sin embargo, no sé por qué aquí tiene pintura azul. Eh, tiene unos zapatos que compró en Zara. Pero están bien, son unas botas. No está mal, la verdad. Está muy bien ese cosplay de Gotts. Me agrada. Sin embargo, esto es diferente porque este sí tiene la espada antes que tuviera la Dragon Slayer. Gotts usó una espada más o menos así. Sin embargo, debería ser más grande porque la de Casca parece más grande, más gruesa. Debería ser más gruesa la de Gotts, ¿no? El cosplay de Casca. Este hombre era, no me gusta este brazo. Sin embargo, las botas, típicas botas de Zara. Tiene aquí el detallito. Se le puede poner un punto extra por este detallito aquí. De la X del cordón. La chica se parece también. Oye, muy buen cosplay. O sea, es que no se necesita nada del otro mundo, literalmente. Yo a esto le doy un... Casca le baja un poquito de puntos. Igual estas cosas que se ven un poquito no tan de metal. Yo le daría un 8 de 10 amablemente. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Ok. Veamos. El tipo se intentó peinar como Gotts. Lo entiendo. Lo puedo entender. Pero tiene pinta como que no se bañó. Su traje está bien. De hecho, parece cuero realmente el peto. La cosa de aquí, la capita, está bien. Pero parece que agarró un trapo de la cocina de la mamá. Y lo rompió y se lo puso ahí. La espada no puedo compararla. Aquí se ve un poco grande. Y... En general está bien su cosplay. Cambiáramos la cara. No, mentira. A ver, no se burlen por la cara. Que no se parece tanto, lógicamente. Pero puedes ver y decir. Oye, es un cosplay de Ghost. ¿Me puedo hacer una foto contigo? Claro que sí se puede. Yo le haría fácilmente a este chico. Un 7.5. Su cosplay está muy bueno. Esta se supone que es casca. Ok. Esto aplica lo mismo con el chico. Yo le haría un cambio de colores a los dos. ¿No? Como para que se contraste bien la cosa. Pero es lo que hay. La chica, ok. Se hizo un traje de casca. Bueno, es una chica, ¿verdad? Sí, es una chica. Una chica. Sus guantes parecen hechos con cariño. Su traje no me gusta. Parece que lo pintó así de plateado y ya. Y dijo. No, no lo voy a hacer sombras ni nada. Porque qué rayo. Ya voy tarde a la convención de anime. La espada parece que de un plástico. Que le haces así se va a romper. El cosplay de la chica le daría un 7 sobre 10. O sea que entre los dos. Un 7.2 que tuvieron. Not bad. Los veo en una convención. Y me podría hacer una foto con ellos. Es decir. Ahí va Gotsy Casca. Oh my god. A ver. ¿Qué onda con la cara de la casca? Está así como que vas a decir de mi traje. A ver. El cosplay de casca. No sé si es de casca. Porque desconozco esa camisa amarillo mostaza. Pero este literalmente lo dio un 5. Sin embargo. El de chico. Tiene papada. Muy jodos. El hombre pulgar. Se hizo la rayadura aquí en la nariz. No está picando el ojo. No tiene ganas de aniquilarte. No. Este simplemente quiere irse a su casa. Ya está cansado. Ya estoy cansado de fotos. Me quiero ir. Así está el tipo. Me gusta su peinado. Se peinó bien. No tiene las medias entradas como yo. Literalmente este es el peinado de Gots. O sea. No busques mucho. Más o menos ahí. Me gusta la espada. Me gusta este detalle de aquí. El manco de la espada. Se ve genial. El traje se ve de muy buena calidad. Y aquí se le zafó el cinturón. Pero no importa. El traje del chico está Gots. O sea. Literal el traje. A ver el chico. Calificación del chico. 9 de 10. Me gusta mucho su traje. Entre los dos les daría. Un 6.5. Sigamos. Ok. 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 Este soy yo. Al salir del trabajo. Cuando me preguntes si puedo hacer horas extras. Este soy yo. Se hizo la cicatriz. Se trajó. Se trató de peinar. Buen cosplay. Parece de calidad. Este cuchillo. La hubiese sacado para tener un cuchillo así. No coloques el cuchillo, güey. Hizo o hace algo de deporte al sujeto. Está bien. Y la espada no se puede juzgar. Su traje es un 7.5 porque me parece de calidad. El cosplay de Griffith. Pero aquí todo. Todo está como yo. Con las ojeras enormes, güey. Estos no durmieron haciendo el cosplay. No sé cuál es este símbolo. No sé si Griffith lo ha tenido. No lo recuerdo. Las telas no me gustan tanto. Tenía que haber tenido una tela más arrugada así. Pero no se ve tampoco tan barato. Yo le daría también su 7. ¿Cómo es que se llama este tipo? Vale. El de pelo amarillo que le gustaba casca. De verdad que se me olvidó el nombre, güey. Ya estoy en la edad que se me olvidan los nombres de los Pokémon. Not bad. No que not bad tan malo, güey. O sea, a ver. La camisa puso una sábana. Un petito ahí de metal. 5. No me agrada. La casca. Vamos a ver el cosplay. Pelo corto. Al menos es el pelo de ella. Punto extra por eso. El cosplay está bien. Tiene unos pantalones. ¿Ves? Esta ropa sí está más arrugadita. No está planchadita como la de Griffith. Los guantes son de cuero. La capa está muy bonita. El peto. Se ve más o menos de calidad. El cosplay es un 7. Yo como grupo. Que digo, mira. Los Berserk. Le daría un 6. Sobre 10. Está bien. Uff. Es que este está. Ojo cerrado. Cicatriz. Buen peinado. Excelente cosplay. Ganas de darle un golpazo por abusador. Excelente cosplay. Excelente espada. Nada que decir. 10 de 10. O sea, aquí no hay mucho que ver, hombre. 10 de 10 y ya está. El God se comió las hamburguesas en el Eclipse. Y Griffith le pusieron el casco de calamarro así cuando controló. De plankton. Cuando controló a la gente de Bob Esponja. Ay, Dios mío. Y no es porque esté gordito. Es que mira el traje. Literalmente se puso un foami aquí así. Y ya está. Y ya está. Y una camisa. Y ya está. No, wey. 4 sobre 10. El Griffith, coño. Por último tiene el Bejeli. 5 sobre 10. Pero yo, fuese Griffith, me quito la máscara. Total, 4 sobre 10 los dos. Nada que decir. Uff. Por favor, siéntate en mi cara. No, pero. 10 de 10. Nada que decir. 10 de 10. El traje tiene algunos efectos. Así, bien pro. Le pusieron sombritas, ¿ves? La espada está muy bonita. Tiene hasta sangre ahí en la espada. La chica se maquilló. Se puso aquí la cicatriz. Las cicatrices. Acá se puso el mechón de pelo. Gustava. God. 10 de 10. Me gusta. Me gusta, pero hay algo que no me agrada. Y es que esto tiene como mucho pelo. O sea, literalmente parece que agarró la piel de un animal muerto. A ver, veámoslo aquí. No, literalmente no tiene eso el traje. Canónicamente no lo tiene. O no se nota tanto. Este tuvo que haberle pasado una afeitadora. Por lo menos. Sin embargo. La espada creo que pudo haber sido un poquito más grande. Sin embargo, está buena. Cumple con su cometido. Y la armadura está buena. La verdad. Yo le hubiese puesto un papel mache rojo aquí. Para que se viera así rojo. Como se ve aquí atrás. Pero. Un traje de la armadura a ver ser completo. O sea, esto si no lo habíamos visto. Yo le daría. Un 9 de 10. Está bastante bueno. Creo que el mayor detalle es el montón de pelos que tiene. Que no. No sé. Pero está. Decente. Ok. Creo que con esto cerramos el video. Creo que esto es una señora, ¿no? Espero de todo corazón que sea una señora. Si no es una señora. Ay, que tú juzgas a la gente. Espero que sea una señora. Se supone que este es Furness. Ok. Entiendo que una señora. Entiendo que mi abuela quiere hacerse un cosplay. O mi mamá. Entiendo. Se hizo su cosplay. Creo que el pañuelo pudo haber sido más bonito. Más dedicado. Creo que la capa también pudo haber sido más elaborada. Literalmente esta tipa agarró. Deme 3 metros de tela morada. Le hizo unos bordaditos y listo. La espada creo que pudo haber tenido más detalles. Igual aquí. O sea, guay. Por último ponte unas medias blancas. Y un lazo rosado. No te pongas aquí papel mache blanco. Y las botas de Sara típicas de aquí. Señora. Me lo pone difícil. Pongamos que tiene la cara de una waifu. Le daría un 6 de 10 a su traje. La verdad. No me agrada mucho el traje. Si le cambio la cara. Le pondría igual un 6 de 10. Y bueno chicos. Creo que con esto tenemos un buen rato de videos de cosplays de Berserk. Dale like para parte 2. También comenta de que anime te gustaría verlo. Creo que estuvo bastante entretenido. Me gustó hacerlo. La verdad. Espero reaccionar un poquito mejor para las demás. Revisa nuestra lista de reproducción. Donde encontrarás más de tus resúmenes favoritos. Que hay uno completo de Berserk después del anime. Que te va a encantar. Y ya que estás por allí. Hazle caso a esta artilla mágica. Síguenos. Para más placer.